Creí ver una luz Creí que se apagó Aquella noche azul Marcó la traición Y la angustia De una historia Sin amor Ayer No fui feliz Sentí La oscuridad Si hoy te vas de aquí Jamás volverás Te perdono Porque sé Que sufrirás Mayor Castigo tendrás Si sueñas Siempre conmigo No sé Vivir así Aquel Extraño amor De amargo y triste fin Mató Mi lucido Mi esperanza Y también Mi corazón Mi amor 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 Mayor castigo tendrás, si sueñas siempre conmigo. No sé, vivir así aquí, extraño amor, de amargo y triste fin, mató mi ilusión, mi esperanza, y también mi corazón. Mi corazón, mi corazón.